¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el juego! ¡Dos a dos el partido! ¡Dos a dos! ¡Y nos vamos a los penales! ¡Nos vamos a los penales! ¡Vamos San Roque! ¿Dónde está San Roque? ¡San Roque! ¡Aquí está la barra de San Roque! ¡San 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 Roque! ¡Canales! ¡Canales! ¡Bacantes de agua lluvia! ¡En Cicarvalizado! ¡Estamos 312 Rulín! ¡Calle de Parol! ¡Allí está Serri Canal! ¡Bibería! ¡Patería! ¡Bisteral! ¡Todo tipo de textos! ¡Libros escolares! ¡Todo para ya estudiantes! ¡Calle Larga y Padre Aguile! ¡Se vienen los penales! ¡Queríamos penales! y aquí estamos con la fiesta de los penales, señoras y señores.